Buenos días tardes o noches les deseo un feliz Halloween y les doy la bienvenida a este canal donde conocerán las leyendas más aterradoras hoy les narraré el origen de las calabazas de Halloween y les contaré la historia del SCP-173 y por último una investigación sobre las hadas espero lo disfruten sin más que decirles cuento el chiste de esta ocasión. Oye amor que planes tienes para Halloween? Planeo dormir. Que no te vas a disfrazar? Si me voy a disfrazar de la bella durmiente. Fin del chiste espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa sin más dilación comencemos. Las calabazas talladas tienen su origen en leyendas de los pueblos celtas de Escocia e Irlanda tradición que se ha expandido a casi todo el mundo especialmente en Estados Unidos de Norteamérica. Cuenta una leyenda celta que hace muchísimos años el diablo buscaba a un granjero irlandés llamado Jack que era muy tacaño. El diablo tenía la intención de llevar a Jack al infierno por tacaño. Sin embargo el granjero logró engañar al diablo y lo atrató a cambio de su libertad el diablo le prometió que si lo liberaba jamás volvería a buscarlo. Cuando Jack murió fue rechazado en el cielo y al llegar al infierno el diablo tampoco quiso recibirlo por lo que le había hecho. Entonces el diablo le entregó una brasa para que pudiera alumbrarse mientras deambulaba en las tinieblas. Jack como era granjero traía consigo un tubérculo al que hizo un hueco para poner dentro la brasa y evitar que el viento la apagara mientras deambulaba en busca de salvar su alma. Así en Irlanda es muy común escuchar esta leyenda que es conocida como Jack of the lantern ya que el del farol. Con la llegada de los inmigrantes irlandeses a Estados Unidos la leyenda y tradición de poner una brasa o una vela dentro de un tubérculo cobró fuerza. Pero en lugar de usar algún tubérculo usaron calabazas que es un fruto de temporada muy común en esta temporada. La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Pertenece al universo de ficción colaborativa registrado en el sitio nuevo homónimo. Dentro del entorno de la página, la Fundación SCP es la responsable de localizar y contener a individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural, referidos como SCP. La web es redactada por comunidades de usuarios e incluye elementos de diversos géneros tales como horror, ciencia ficción y fantasía urbana. Las entradas incluyen procedimientos de contención adecuados para las entidades paranormales que alberga la Fundación y relatos cortos sobre eventos relacionados con la actividad que realizan. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El ítem SCP-173 debe estar en una cámara sellada todo el tiempo. Cuando un miembro del personal deba entrar a la cámara de SCP-173, al menos tres personas deben entrar a la vez y la puerta debe volverse a cerrar tras de ellos. En todo momento, dos personas deben mantener contacto visual con SCP-173 hasta que la cámara haya sido vaciada y vuelta a cerrar. Descripción. Trasladado al sitio, 19 en 1997. Su origen es desconocido. Está construido de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol marca Krilon. SCP-173 está animado y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. El contacto visual hacia SCP-173 no se debe romper en ningún momento ya que la velocidad con la que se mueve es suficiente como para matar a varias personas antes de abrir los ojos. El personal asignado para entrar al recinto debe estar instruido para avisar cuando va a parpadear. Se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo o estrangulando. En caso de ataque, se debe de proceder con los procedimientos de contención de objetos peligrosos clase 4. El personal informa de sonido de piedras rozándose entre sí cuando no hay nadie en la cámara. Esto se considera normal y cualquier cambio de este comportamiento debe ser reportado inmediatamente al supervisor de CCMP a cargo. La sustancia de color marrón rojizo que hay en el suelo es una combinación de heces y sangre. El origen de esta sustancia es desconocido. La sala de contención debe ser limpiada de manera quincenal. Según los celtas y los eslavos, las hadas fueron descendientes de los ángeles que fueron obligados a vivir en el aire, en el mar o en la tierra. Según los bretones, se tratan de ángeles neutrales que fueron obligados a permanecer en la tierra, el aire, el fuego y las profundidades del mar, mientras que los ángeles buenos fueron enviados al cielo, y los ángeles rebeldes al infierno. La mitología escandinava relata que se apareció Dios a una mujer, le preguntó Dios si estaban allí todos sus hijos y ella le contestó que sí. Le advirtió entonces que aquellos que le había ocultado quedarían ocultos al hombre también. Estos niños ocultos se convirtieron en elfos o hadas, y en los países escandinavos se les llamó raza Uldre. Las jóvenes Uldre son de una belleza excepcional, pero con largas colas de vaca, o bien aparecen hundidas por detrás y solo son hermosas de frente. Así responden al engaño de su origen. De la misma forma también esta mitología relata como los gusanos que salían del gigante y ni se transformaban en elfos claros, las elfinas, y elfos oscuros. Las elfinas, que viven en el aire, son criaturas bondadosas y felices, pero los elfos oscuros, que tienen sus dominios en las regiones subterráneas, son morenos, malignos y peligrosos. Otra versión irlandesa nos remonta al paraíso terrenal en el que se encontraba Eva lavando a sus hijos en las orillas de un río cuando Dios le habló. Asustada, escondió a los que no había lavado todavía, y Dios le preguntó que si estaban allí todos sus hijos, ella le contestó que sí. Como no le convenció esta respuesta, advirtió a Eva, que aquellos que le había ocultado, quedarían ocultos al hombre también. Estos niños se convirtieron en elfos o en hadas. Otros pueblos afirman que se tratan de antepasados o niños muertos que no habían sido bautizados. En la antigua Roma, su función consistía en aparecerse en las casas donde se esperaba el nacimiento de un niño con el fin de otorgar un don al recién nacido. Originalmente, las hadas eran cada una de las tres parcas que controlaban el destino de los humanos, es decir, las Fata o Patare. Eran únicamente la Moirás las tres diosas, hilandera, tejedora y cortadora, que personificaban el destino y la fatalidad. Se correspondían con las diosas normas de la mitología germánica y nórdica y con las diosas morrigam gaelicas. Sin embargo, prácticamente todas estas leyendas provienen de la llegada del cristianismo, antes de cuya fecha no se conoció el bautismo, por lo que no pueden considerarse fidedignas. El mundo de las hadas es muy antiguo y precede en muchos milenios a la cristiandad. Además, existe y ha existido, en diversas formas y en muchos países. Tipos de hadas. Existen siete cortes en el reino de las hadas. Cada corte tiene su reina y se manejan independientes unas de otras. Así como existen cortes más sutiles y más oscuras, o densas. El reino de las hadas blancas, es el más sutil. Son las hadas del aire y su misión es mantenerlo limpio y respirable. Asisten a los árboles y plantas que procesan oxígeno y viven en castillos de cristal difícilmente vistos por el hombre. Aman el canto y las historias por lo que suelen trabajar entonando canciones, tocando instrumentos o contándose historias unas a otras. El hombre atento será inspirado por ellas sin saberlo. Juntas pueden manipular el clima. El reino de las hadas verdes menores, está compuesto por hadas pequeñas que naten de cada planta o flor y mueren con ellas. Son instintivas y básicas, y suelen bailar por las noches en rondas. Rara vez se conectan con los humanos y pueden ser muy vengativas. El reino de las hadas verdes mayores, forman parte de este reino las hadas de los árboles. Como viven muchos años, suelen sobrevivir a su árbol individual y ayudan a las driadas a preservar las especies. Son quienes más trato tienen con los elfos y duendes. El reino de las driadas, está compuesto por las protectoras de las especies. Por lo tanto nos encontraremos con un hada verde por cada roble así, pero también encontraremos a una driada que protege a toda la especie de robles. El reino de las hadas del agua, estas hadas protegen las fuentes y manantiales. Muchos las confiden con sirenas guondinas pero no poseen cola de pez. Si bien pueden vivir en el agua, solo pasan largas temporadas para asistir a todas las plantas subacuáticas como las algas y los corales. Son conocidas como oráculos allí donde los vilentes consultan en pozos o cuevas con fosas de agua. Concen todas las recetas de brebajes y pociones. Estas hadas pueden nacer por efecto de la magia de algunos seres como el camagüeto, en Chile y Argentina, el reino de las hadas madrinas. Estas hadas son las únicas que no nacen de una planta o árbol. La primera risa de un bebé estalla en millones de hadas que solo mueren cuando este niño o cualquier adulto segura que las hadas no existen. Cuando crecen se convierten en hadas domésticas que ayudan en los quehaceres del hogar y de ancianas reparten dones y castigos a quienes lo merecen. Son aquellas que más relatos poseen ya que aman relacionarse con el hombre. Campanilla en Peter Pan, las hadas de la bella durmiente, la cenicienta y la anciana que maldice al príncipe en la bella y la bestia son apenas unos cuantos ejemplos de estos fascinantes sedes. Hadas oscuras o negras. El reino de las hadas oscuras o negras. Estas hadas, al contrario de las hadas madrinas, han perdido su fe en el hombre y aseguran que la única manera de que la tierra vuelva a ser un Eden es eliminándolo de la faz de la tierra. Altaneras, coléricas y vengativas son quienes más daño hacen a la reputación de las hadas. Suelen castigar a quienes se le acercan, maldicen a los niños o los cambian por elementales disfrazados. Hacen tratos con brujas y hechiceros pero siempre encuentran una manera de matar a sus aliados. El ejemplo más conocido es Malicia, el hada de la bella durmiente, Melisenda y mi nueva serie de novelas. Deseos, hechizos y dondes. Las hadas rojas. Estas hadas son hadas solitarias y pueden haber nacido en cualquiera de los reinos pero han decidido apartarse de la vida de los reinos y actúan por cuenta propia. En su mayoría son hadas que han pasado por una situación traumática. Ya sea porque han dado su vida por la comunidad, se han sacrificado por un humano o se han enamorado. Hay quienes aseguran que han trascendido de su condición de simple elemental y están un paso más allá, aunque nunca llegarán a ser ni humanas ni ángeles. Cada tanto escucho hablar de las hadas como seres sobrenaturales y debo reconocer que yo mismo muchas veces termino cayendo en la tentación de utilizar ese título para denominar, no solo a esta especie sino a todas las que forman el reino mágico. Pero quizás el escritor más indicado para echar luz en cómo debería nombrárselos es J.R.R. Tolkien. En su ensayo On Fire y Stories sobre cuentos de hadas, dice, la palabra sobrenatural es delicada y peligrosa en cualquiera de sus significados, sea este extenso o estricto. En cualquier caso, difícilmente puede aplicarse a las hadas, a menos que sobre se tome como prefijo puramente superlativo, y muchas veces de menor envergadura. Porque las hadas son naturales, mucho más naturales que él. En eso consiste su maldición. Hadas malignas. Hay muchas obras que se le atribuyen a las hadas comunes, pero hay que separar a las buenas de las malas. Por eso existe la corte de las hadas. Las cuales se separa a las buenas de las malas. Tanto así que una de las obras de las hadas malvadas es el robo o secuestro de bebés humanos para sustituirlos por los suyos, a los que odian y aborrecen, y en ocasiones dejan morir. Las hadas malvadas son fáciles de distinguir, tienen un humo negro a su alrededor, devuelven los insultos, son vengativas. Por eso son apartadas del reino de las hadas y viven en soledad, muy alejadas del núcleo grupal. En Lincolnshire en Inglaterra existen unas hadas pequeñitas y muy malas que se llaman yarkins que se divierten molestando a los humanos con sus maldades. La reina de las hadas cuando manda a atraparlas el castigo que se les impone es pasar un año en la tierra convertidas en un perro negro cimarrón, luego retornan a la tierra de las hadas. De todas las especies de hadas son las que mayor altura poseen entre 1,45 mts y 1,50 metros no son tan bellas como las hadas buenas o las neutrales, pero son una raza numerosa. Son rubias y pelirrojas de pelo largo, lo usan recogido con una cola de caballo y otras se lo cortan cortito para despistar. Se asemejan mucho a las mujeres humanas salvo por sus orejas que son puntiagudas y sus ojos grandes y redondos. Las hadas malignas poseían los cuatro pares de alas pero en un ritual sangriento llegada a la edad adulta se las cortaron y con el tiempo le salieron dos a las hadas bebés malignas que iban naciendo diferenciándose de las demás hadas bondadosas. Odian a los humanos porque dicen que somos los culpables de los males del universo y del calentamiento global. Pero jamás llegaran al extremo de hacer que alguien se suicide. Solo impregnan el ambiente de odio y temor. Pueden reproducirse con facilidad pero no quieren porque odian a sus bebés y no los quieren cuidar porque muchos salen enfermizos. Mueren de angustia y de pena por tanta soledad. Ten cuidado y no te comas el alimento de las hadas o beberte su vino. El día del poder especial de las hadas es cada viernes que eligen jóvenes muchachas para hacer las novias de sus jefes. Como son terriblemente amantes de la música dicen que si una joven canta sola en un lago se la llevarán bajo la tierra para que les cante en su palacio y no volverán a ver a su familia. Las hadas aman a las personas que son de buenas maneras, amables, y en especial si les deja comida en su rinconcito. Las hadas quieren a la gente que es amable y considerada, y a quien deja alimento sobre el aparador. Cuando una persona tira agua por la noche debe decir la oración. Ten cuidado del agua, así, las hadas tendrán hermoso su sendero, porque el agua, podría estropearles sus trajes de plumas. Desean que el ser humano ayude, sea inteligente. Saben curar con hierbas, particularmente las hadas ancianas, que han aprendido desde cientos de generaciones atrás. Fin. Gracias por ver bueno nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.